Tu inocencia se ha podido de mi Y desde niño yo te amo Como un loco enamorado de ti Y junto a mi Me va causando la ilusión De robar tu corazón un día Pero aquí es la vida Me hizo daño quererte niña Niña bonita La niña que todo el mundo mira La niña que no deja materia La niña consentida y buena La niña que no falta su escuela Eres tú y yo Fui tratando de cambiar por conquistarte Sometiéndome a estudiar y enamorarte Solo recuerdo Que en el recreo siempre te robaba un beso Y fui tratando de cambiar por conquistarte Sometiéndome a estudiar y enamorarte Solo recuerdo Que en el recreo siempre te robaba un beso Rainier Tu baby Rosa lo va a caer